Desde mi ventana, solo veo caer la lluvia, esta gris mañana, solo veo correr la gente, solo siento ganas de tenerte aquí presente, ¿a dónde estás? ¿Por qué no mueves? Mi corazón no duele más, vivir así es lastimarse, es como estar en una prisión. Desde mi ventana, solo veo caer la lluvia, esta gris mañana, solo veo correr la gente, siento solo ganas de tenerte aquí presente. ¿A dónde estás? ¿Por qué no mueves? Mi vida es desilusión, quisiera ya poder volar, pero no hay alas en mi corazón. Desde mi ventana, solo veo caer la lluvia, esta gris mañana, solo veo correr la gente, solo veo caer la lluvia, esta gris mañana, solo veo caer la lluvia, esta gris mañana, solo veo caer la lluvia, esta gris mañana, ya está en mi corazón. ¡Gracias!